¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, volvemos con un nuevo capítulo de Modo Carrera porque a lo largo del último video que publiqué, muchos me alertaron sobre algunas cosas y páginas como la que están viendo donde podemos interpretar, leer y saber aprovechar esas ofertas al comienzo de temporada mi olfato de técnico, el virgoncho, es muy vivo, aunque tiene cara de dolobu estuve viendo que tanto River como Boca y como Racing tienen jugadores 3 o 4 dentro de su once titular arriba de 80, ¿independiente lo tiene? No, ¿flamengo lo tiene? Sí, esos jugadores amigos créanme son los jugadores que te hacen hacer la diferencia luego con el correr de las fechas, de los torneos en los mano a mano cuando te enfrentas, entonces ¿qué es lo que se le ocurrió a el virgoncho? Antes de comenzar no se olviden darle like, suscribirse si les gusta este Modo Carrera bien americano donde vamos a ir a comprar jugadores de todo tipo de nacionalidades y donde como dije comencé en independiente pero no sé dónde lo voy a terminar, recorrer América conociendo el fútbol va a ser uno de los grandes objetivos Entonces, el like y la suscripción a morir y a fuego Como les decía amigos, esta es la página SoFIFA, una página que descubrí en anteriores versiones de Modo Carrera y dije, si lo que necesitamos son jugadores de experiencia vamos a ver quiénes son las mejores opciones Entonces vine acá y puse 29 a 45 años, quiero experiencia y además también puse que el máximo sea 15 millones Obviamente, ¿por qué 15 millones y no más? Porque por lo menos hay que comprar uno Y acá es donde se va a armar la verdadera revolución en independiente Este filtro es muy rico y fíjense que nos da jugadores como un bufón a 3 millones Atención, miren también, Ponte, un defensor de 80, que es muy bueno, en 5 millones Miren, Joaquín, 37, 5 millones Miren este jugador Pepe a 5 millones Habrá que ver ahora dentro del juego Pero son todos jugadores que voy a ir a tantear en base a los consejos que ustedes me dieron ¿Qué tengo que hacer para comprar a estos jugadores? Vender Y la verdadera revolución va a empezar desde independiente Quiero jerarquía, quiero experiencia, quiero jugadores arriba de 80 Y para tener todo eso, voy a tener que vender Recuerden que el torneo ya empezó Recuerden que estamos en periodo de transferencia Y recuerden que el gran objetivo es clasificar a la Copa Libertadores Para eso entiendo que hay que quedar primero Por lo cual es muy difícil Pero vamos a hacer el intento La primera fecha la hemos ganado Y acá empieza la verdadera revolución de las cuales les quiero hablar Y miren esto Martín Campaña, 30 años, 6 millones de dólares Valoración 76 ¿Es más de 80? No 6 palos Me permitiría traer a uno Por lo cual Martín Campaña Quien para mí, la realidad Ya debería haber sido transferido Lo añado a transferibles Miren acá Sánchez Minio 4 palos Yo creo que le puedo sacar 4 palos Vamos a añadirlo a transferibles Pero Barbosa 7 millones y medio Con una cláusula de recesión De 11 palos Para mí Barbosa es jugador para añadir a transferibles Y ustedes me dicen Seba estás loco Barbosa tiene buena... Ah ¿Y qué pasa si te digo que puedo traer a Pepe? El portugués Arriba de 80 ¿Ustedes tienen una idea de todo lo que pude haber sumado con estas ventas? ¿Me creen si les digo que tengo arriba de 40 millones para poder comprar? Amigos Apenas empiecen a llegar las ofertas Voy a empezar a aceptarlas Y hay jugadores como por ejemplo El Narigón Ibrahimovic Que si él quiere venir Y el club me lo vende Va a llegar a Independiente Entre otros Por eso la primera parte del plan ya está activada Lo que resta ahora es empezar a buscar estos jugadores Vamos a ponerlo a Ibra Que para mí es Les soy sincero El puesto número 1 12 millones 66 No puedes contactar a un jugador retirado ¡No! Ibra Veniste 6 meses al rojo Por favor hermano Eras la columna vertebral Me había hecho fantasías con vos Por favor A ver Rooney ¿Dónde estás Rooney? 10 palos Wey Rooney Preseleccionar Atención con este Andresito Iniesta Me vuelvo loco Si le llevo a poner la del rojo Cláusula de rescisión 13 palos Iniesta Te digo Quería ir por Ibra Pero te digo que un Andresito Se festeja en Tarlipes Otro jugador retirado Ay, 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 ay Con este Te morís Llega a venir este Me hago el tatuaje Con la camiseta de Independiente De este Llega a venir este Y es ídolo En 3 partidos En 3 partidos Francisco Riveri Es ídolo y leyenda Cláusula de rescisión No tiene 36 pirulos Otro más retirado Gian Ricci Me encantaría en el arco, eh Me vuelvo loco con este A ver ahí ¿Qué onda? José Fonte 35 años Mirá lo que es Bien Me gusta Otro que sumamos Richard Me gusta cuaresmita Me gusta cuaresmita Con sus 35 pirulos, eh Otro que sumamos Sí Giovi me piache, eh Giovi Giovi Bienvenido a la lista De seguimiento, hermano, eh 32 años Hormiga atómica Me gusta mucho Es verdad que se nos cayó Ibra Pero atención acá Con André Pierre Chinac 10 palitos Gana un huevo de fortuna Los de México Experiencia Fuerza de tiro Y goles Apuntamos todos los cañones André Pierre Chinac Con 3 que tenga Dentro del equipo titular El equipo va a cambiar Un huevo ¿Por qué? Porque voy a lograr igualar El potencial de River De Boca Y cuando salgo fuera de Argentina Y de Racing también Porque tiene muy buena plantilla Y cuando salga afuera Voy a poder pelear mano a mano Con, por ejemplo Flamengo Entre otros equipos Vamos a empezar A simular un poquito En el tiempo Vamos a empezar también Acá tenemos Sí, vamos a empezar A simular un poquitito En el tiempo Vamos a ver Cómo van corriendo Las fechas Y vamos a estar Muy alerta De los Whatsappis Que puedan llegar A caer ahí en oficina Entrenador Sé que tiene sus razones Para ponerme en transferible Bien Lo estás entendiendo Pero debo decirle Que disfruto mucho Estar aquí Y que va a ser triste Marcharse Juancito Vos fuiste al Maracaná Y fuiste uno De los que levantó la copa Pero los ciclos Se cumplen hermano Vamos a negociar La oferta de Benítez A ver si le podemos sacar 12 palos A ver Él me ofrece 10 palos Yo le voy a pedir 16 16 palitos Si llegamos a 14 Se va con moño Largala Alemán Largala Pa Apalalá Se ofende Venís de Alemania Donde probablemente Viajaste en avión Con algún chino Con coronavirus Y encima Te calentás conmigo Alan Velasco No se va A ningún lado Rechazar Es piba del club Y tiene cara Lo dije una vez Y lo Estoy caliente Estoy caliente A ver acá Leandro Fernández Vamos a negociar La de Leandro Fernández 7 millones Por Leandro Fernández Se festeja En el obelisco El valor actual Es 6 y medio Le pedí 7 Él me había puesto 5 y medio A ver que dice Esta Estos son los momentos Que me pasan Muy seguido A la vida Del virigoncho Que cuando decís Lo zarco Le saco plata Y te acepta el toque Eso quiere decir Que perdiste dinero O para la Nueva oferta Tocni 5 palos A ver si le podemos sacar Un palito más Un palito más Un palito más Un palito más Son palitos más Le subí dos palitos Me ofreció 4,950 Le mandé 6,950 Si pasa Si pasa Me consagro Tocni Muchísimas gracias Te banco a muerte Tenés mucho futuro Pero yo necesito Tu experiencia En mi modo cardinal Otro que se va amigos Nuevo negocio Ya juntamos 12 palos La experiencia Está próxima A venir Necesito Seguir vendiendo Jugadores Y salimos De compras Somos locales Hermano Te pido por favor Encaminemos esto Dale Rú Dale 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 Rú Dale 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 Rú Dale Dale Hay un lesionado Se lesionó Uno de los jugadores Pilares claves Pilares claves Sánchez Miño Hasta Tres palos Bien Vos me ofrecés 350 Bien Yo te voy a pedir 4 Te subo un palo A lo que me pediste Y te doy mi oferta Probablemente me va a decir que no Pero si me puedo comer El monederichu Se lo voy a comer Con esta plata Vamos a traer un central de experiencia Haz lo máximo 350 Vamos a bajar un poquitito 3.750.000 No está mal Listo Lo sentís yo también Lo siento hermano No me vengas a correr Listo Rechazar Muchas gracias por haberte venido Desde Eibar Al reverendo pedo Atención Se nos fue Leandro Fernández Que es un delantero Y vamos a ir en busca de otro delantero Delantero se va Delantero viene 13.500 Acá nos va Acá me va gustando Chinat querido Bienvenido A Independiente En cuanto a la relación Con Tigres Bien Porque ahora me falta ir a negociar El mano a mano Bienvenido a Pierre Chinat Bienvenido a Avellaneda A la ciudad El más grande Vamos vamos La experiencia Fonte Gran central hermano Bien Cinco palitos Cinco palitos Quiero un central Grande De buena media 6.200 Aceptamos Experiencia arriba Con Chinat Experiencia abajo Con Fonte El portugués Bienvenido Bienvenido hermano Mirá lo que es Estamos revolucionando todo La revolución comenzó Todavía nos falta Mínimo Dos jugadores Un mediocampista Santi Cazorla Iniesta Quien Díganme Por favor amigos Necesito nombres Me reuní con los representantes Del Benfica Y acordaron 10.800.000 Por Silvio Perfecto Todo se está Encaminando La revolución Está en marcha Amigos Llegamos a la última parte Del video Y tenía ganas De salir a cancha Pero Me di cuenta Que juego contra estudiantes De visitante Quería Debutar en mi primer partido En el Libertadores de América Porque tenemos el estadio Dentro del juego Recordemos lo siguiente El equipo Está así Chinat Experiencia Fonte Experiencia Y yo quisiera traer Un arquero de experiencia O dos Mediocampistas De experiencia Bien Con esto Yo creo que le doy La jerarquía al equipo Para poder competirla Igual Tanto a Boca Como a River Voy a necesitar Tus consejos Vamos a salir a cancha En el último partido Te pido por favor Recordemos Que los jugadores Que tengo acá en vista En cuanto a experiencias Son estos José Sosa Podría ser uno De los jugadores Que podríamos ir a buscar Parolo Podría ser el otro Giovinco Podría ser el otro Solamente Giovinco Tiene cara Los otros dos no Si es jugador Con cara Garpa más A ver amigos Vamos a simular este partido Les pido por favor Like Suscribirse a morir Que me ayuda muchísimo A seguir creciendo Y vamos a ver Cómo nos va Partido Frente estudiantes Cancha de local Un grande De verdad Pincha Y Ganamos un marciero Con gol de barco Que entró a los 73 No Entró A los 47 Y mojó El pollo del club Nos da la victoria El pollo del club Nos pone en lo más alto De la tabla A ver A ver A ver Nos pone entre los únicos Tres equipos que ganamos Los tres partidos Boca Colón Independiente Estamos líder Y jugamos Contra Colón Próximo partido Zavale Zavale Por qué no algún día Poder ser sabalero Ir en busca De esa sudamericana Que no se les dio Amigos Like Suscribirse Próximo partido Salimos a cancha Próximo partido Terminamos de hacer La revolución De jerarquía Y experiencia En el equipo Y próximo partido Vamos a empezar Ir en busca De los títulos Próximo partido Próximo partido